Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy con la arquitecta Fiorella Milla León. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido a nuestro showroom que siempre preparamos para nuestros clientes, nuestros proyectos hoteles. Hoy nos vas a contar cómo es la elección de materiales partiendo de ese proceso de diseño. Cuéntanos un poco. Nuestro estudio está dedicado a la arquitectura y al diseño de interiores. El interiorismo es lo que nos apasiona, es el espacio que todos usamos y es el espacio memorable que siempre buscamos generar en un hotel. Para cualquiera de estos proyectos, ese tipo de proyectos, nosotros siempre nos basamos en una etapa conceptual. Esta etapa conceptual es el punto de partida por el cual vamos a ir llegando a estas primeras imágenes, a los materiales, como los que vamos a ver hoy. Pero vamos a generar ese hilo conductor que nos va a llevar luego a desarrollar ya el proyecto, sea el nombre, sea la procedencia, sea el entorno, la historia, la geografía. Todo realmente nos inspira. Y es esa es la inspiración que hoy vamos a mostrarles un poquito cómo es que ese punto de partida nos lleva a generar materialidades, colores, texturas y que se va a ir luego reflejando en el proyecto final. Como mencionaba, el punto de partida es esa etapa conceptual. Esa etapa conceptual nos puede hablar de un hotel elegante, un hotel de ciudad, un hotel de campo, un hotel de playa. Ese tema, digamos, ya nos va marcando una pauta. Empezamos a acompañar, estamos en un hotel de playa, digamos, pero ¿cuál es ese concepto? Hay una historia detrás, hay una playa, hay un nombre. Hay algo que nos tiene que comenzar a dar una pauta para poder continuar. Estas pautas son las que a nosotros nos encanta realmente investigar, analizar, leer, visitar el lugar, sentir los alomas, entender cómo funciona la cultura del lugar. En fin, esa inspiración la vamos materializando a través de los redes. Los redes son estas vistas desde los que nos llamamos conceptuales, donde empezamos a unir ese concepto de repente de playa, como decíamos, pero con un nombre específico o algún tema. Y todas estas ideas las vamos poniendo en estos 3Ds, pero se va viendo realmente en este taller, este workshop que hacemos para los clientes, donde los clientes pueden tocar, pueden sentir, pueden ver y percibir todos los materiales que estamos eligiendo para ellos en sus proyectos. Así que bienvenidos y vamos a hacer este recorrido para que los puedan conocer más de cerca. Siempre cuando hablamos de estas texturas, de estos colores, siempre tenemos un color base, tenemos unos colores específicos, una gama y una tonalidad que siempre debemos usar. Ese análisis inicial conceptual es el que nos da esa paleta de colores. Cuando nosotros vamos ya revisando los materiales, es súper importante para nosotros en los proyectos hoteleros que entendamos que la ficha técnica y la especificación obviamente cumplan con los estándares hoteleros que se nos piden. Normalmente cuando nosotros hacemos un workshop de trabajo como este, vamos haciendo ambiente por ambiente, pero lo vamos mostrando, como ven aquí, todo junto. Empezamos siempre por un área de lobby, esa es nuestra primera imagen, nuestro primer impacto que tenemos que tener para que el cliente sienta esa bienvenida. Luego vamos a pasar por la sala social, los restaurantes, bares, lo que se tenga dentro del hotel. Y vamos a llegar, como digo, a la parte de la habitación, a la parte de los baños inclusive. Como yo siempre digo, la historia tenemos que contarla de manera completa. En este show nosotros podemos mostrar toda la gama de ambientes que se tiene, inclusive hacemos una presentación de lo que los baños van a contener como acabados, como accesorios. Y otro de los puntos importantísimos para nosotros es, por ejemplo, cómo es esa iluminación, cómo es esta vegetación que va a haber. Entonces, hasta eso tiene que hablar de los espacios que los cuales nosotros estamos diseñando. Un punto que además tiene mucho que ver es lo que vemos fuera, lo que es ese exterior que tiene que estar presente por esta conexión que siempre tenemos. Un proyecto va a tener un landscaping, que es un tema de paisajismo, va a tener una iluminación, van a tener colores que se van a incorporar. Y después nosotros también coordinamos con las áreas especializadas para que también eso forme parte del espacio. Cuando diseñamos ya la habitación piloto, porque siempre es súper importante tener una habitación modelo, vamos a ver por completo cómo todos estos materiales y cómo todos estos planos y diseños que hemos realizado se materializan. Y dentro de ese proceso se mejoran, se ajustan, se revisan temas de inversiones. Sabemos que las inversiones dentro de un proyecto se lo llevan la gran mayoría, el gran porcentaje de los que tienen las habitaciones. Entonces, hay mucho detalle a tomar en cuenta. Contamos con empresas aliadas, con empresas que yo he ido conociendo, tanto aquí que son siendo importadas a través de distintas marcas. También visito ferias, visito empresas que tienen showrooms en distintos países. Y eso nos da esa expertise para que realmente nuestra asesoría sea la mejor sin tener un alto costo. Uno más de nuestros puntos de conexión y contacto con los clientes es trabajar de la mano con la empresa todo para ustedes. Con ellos tenemos este showroom donde hay distintos ambientes y donde se puede mover de matelería, vajillas. Van a formar parte del proyecto y también tenemos ambientes como una habitación piloto, donde a los clientes le hacemos muestras, también un pollo más físico, contamos con ese espacio para que puedan ver cómo es que va a ir quedando en el proyecto si es que no tienen una habitación no cap dentro de su construcción. Nosotros asesoramos con esta gran experiencia que tenemos de 25 años de diseño y de trabajar en este mundo del interior.